35 minutos, tal y como adelantamos, estamos preparados ya para la información deportiva, Pablo Bustamante. Buenos días Guadalupe, en efecto, hay mucha información que se han generado en las últimas 24 horas, arrancamos de inmediato. La selección de Panamá A se impuso con autoridad a la novena de Colombia, 16 carreras por una, para clasificarse de forma invicta a las semifinales de la serie latinoamericana de béisbol categoría preintermedia o junior. Por la ofensiva panameña destacaron Carmelo Cruz con tres imparables en tres turnos, una carrera anotada y cuatro carreras impulsadas. Juan Diego Cris de 4-4, con una carrera anotada y otra carrera empujada. Cris es el mejor bateador del torneo con promedio de 769, producto de 10 incogibles en 13 turnos. En otro juego de la jornada, Curaçao venció 6-3 a la selección de Nicaragua. Vamos a tener a todos los lanzadores habilitados para la semifinal y la final, que es algo positivo para nosotros, ya que es de más hablar que perdimos a un buen lanzador. En este torneo la ofensiva ha estado bien, hemos hecho más de ocho carreras por partido, esperemos continuar así y que los muchachos les den la satisfacción a la provincia que están esperando que vuelvan a estar en una gran final. Venía mentalizado para ayudar al equipo a escoger buenos lanzamientos y batear fuerte, y bueno, eso es lo que estoy haciendo, ayudando al equipo en todo momento. Estamos preparados para cualquiera, vamos a guerrear fuerte y estamos seguros que llegaremos a esa final con la ayuda de Dios. Bueno, el equipito de Aguadulce tiene cuatro victorias sin derrotas. En otro resultado, pero del grupo B, activosamente, el equipo de Panamá B cayó siete carreras a cinco ante Islas Vírgenes, quedando eliminado del torneo. La novena panameña, representada por Parque Lefebvre, tiene marca de una victoria, tres derrotas, y las vírgenes, siete carreras, once imparables, un error. Para Mápez, cinco carreras, cinco inatrapables y dos pifías al campo. Ahora pasamos al béisbol de las grandes ligas, partido San Luis frente a Miami. Sí, Giancarlo Sertanton, uno de los peloteros con más poder en las grandes ligas, conectó un cuadrangular en el primer episodio. Este batazo descomunal de dos carreras. Se calcula que recorrió unos 484 pies del home play. Igualaría así el más largo que había conectado Stanton en el año. El astro de los Marlins tiene ahora 26 batazos de vuelta entera, incluidos dos más largos en las mayores. Pero Justin Hewitt batió su octavo bola cerca para contribuir en la victoria de los Cardenales. A destacar la labor ofensiva del dominicano Carlos Martínez, que se sobrepuso a un inicio vacilante y a una recta que lo golpeó en el hombro derecho para lanzar siete entradas y ayudar al San Luis a la victoria 4-3 sobre los Marlins de Miami. Martínez, con marca de 8-3, estaba perdiendo por 3-0 después de una entrada y un tercio antes de recuperarse del control. Retiró a los últimos siete que enfrentó, incluido tres después de ser golpeado por un lanzamiento a 94 millas por hora. Bien, hay más informaciones con el partido Chile versus Uruguay. Hoy se ponen en marcha los cuartos de final de la Copa América. En el Estadio Nacional de Santiago, el local recibe al elenco uruguayo que tomará este compromiso como si fuera una final. Vamos con el informe. Uruguay parece unirse a la maldición que pesa sobre las estrellas en esta Copa América 2015. El cuadro celeste teme quedarse sin su crack Edinson Cavani, después de que su padre fuera arrestado por conducir ebrio y verse involucrado en un accidente en el que murió un joven de 19 años. Realmente está afectado como estaría cualquier persona que le pase algo similar. Pero en este momento el correr de las horas se va a decir como él se adapta a esta situación que se enteró, de la cual se enteró en horas próximas al mediodía. Hemos hablado con él, obviamente, para darle todo el apoyo. Con o sin su estrella, Tabárez asegura que piensan defender su título de campeón en la Copa América y enfrentar su próximo choque contra Chile como si fuera una final. Este tipo de partidos, sí, por los jugadores que yo dirijo, es especial. La palabra que repiten ellos, entre ellos mismos, y la hemos dado en la charla, es una final. Jugamos la final, jugamos la final. Por el momento, Cavani entrenó con el equipo la tarde del martes. Tabárez dice que en las próximas horas se sabrá cómo el jugador asimila el incidente, pero que espera pueda enfocarse hacia el partido de semifinales de este miércoles. Bien, la selección de fútbol de Japón se impuso 2-1 a Holanda y se clasificó a cuartos de final del Mundial de Fútbol Femenino en Canadá 2015. El combinado asiático campeón defensor brilló con luz propia, desarrollando un fútbol combinado y tácticamente impecable. Saori Ariyoshi, a los 10 minutos en esta jugada, aprovechó un despeje defectuoso de la defensa holandesa para poner el 1-0 Japón con este tanto. En la segunda mitad, ya se jugaban los 33 minutos, Misuho Sakaguchi dejó uno de los tantos del torneo con un disparo colocado a la escuadra desde afuera del área. Kirsten van de Ben, recortó diferencias en el tiempo del descuento, esos fueron 90 más 2, pero las holandesas se quedaron sin tiempo para remontar. Japón sigue así con su camino hacia el título, dejando claro por qué es favorita las niponas enfrentarán en cuartos a la selección de Australia. Hay más informaciones, el UFC habría sufrido una baja sensible para su próximo magno evento, el 189, donde José Aldo defendería su cinturón peso pluma frente a Conor McGregor, pues el campeón se habría lesionado una costilla que lo dejaría fuera de tres a cuatro semanas. El portal brasileño Lines informa que el peleador habría ido al hospital tras lastimarse durante un entrenamiento por lo que los exámenes revelaron que sufre de una costilla rota, lo que le impediría estar en el show de la empresa de artes marciales mixtas. El próximo 11 de julio se llevará a cabo el UFC 189, sin embargo, la compañía aún no le informa el estado de la actual monarca peso pluma, quien de no poder combatir sería sustituido y se disputaría el título interino. Bien, con esta información hemos llegado a la parte final de los deportes.